Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde Alejado del bullicio de la falsa sociedad Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga Soportando una tristeza o detrás de una ilusión Voy camino de la vida muy feliz con mi pobreza Como no tengo dinero, tengo mucho corazón Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna Desdichado en los amores, soy borracho y trovador Pero cuantos millonarios quisieran vivir mi vida Va a cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde Alejado del bullicio de la falsa sociedad Yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante Y el día que el pueblo me falle Ese día voy a llorar Porque el pueblo me falleció No tengo miedo en los amores No tengo miedo en los amores Te amo